Dios le bendiga en este hermoso día a la Iglesia del Señor. Es para mí una gran bendición poder dirigirme a ustedes, hermanos, poder compartir la poderosa y hermosa Palabra del Señor. En esta hora solamente quiero tener lectura en el Salmo 40 en algunos versos, como son los primeros versos. El verso 1 en adelante dice, Bueno, hermanos, aquí encontramos al salmista David, al rey David, poniendo en práctica la paciencia. Un hombre que vivió momentos difíciles, momentos oscuros, de crisis, persecución, ansiedad. ¿Cuántas cosas no vivió? Pero algo podemos aprender de él. Y es que en medio de su crisis, de su problema, de su necesidad, supo a quien ir, en quien confiar. Y él nos dice en los primeros versos pacientemente. Aquí vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poner en práctica la paciencia, en obra de la paciencia. Que no es en nuestro tiempo, no es a nuestra manera, no es cuando queremos, es en el tiempo de Dios. Porque él no se atrasa, como nosotros decimos, no se adelanta, no llega tarde, él llega justo a tiempo. Y él va a obrar en su tiempo. Y aquí encontramos en este salmo que el rey David recibió respuesta de Dios. Porque dice, Y se inclinó a mí, yo, yo, mi clamor. Hermanos, nosotros tenemos algo que otros no tienen. La iglesia del Señor tiene una herramienta poderosa. Es el clamor, es la oración, es el poder, hermanos, ir a Dios. Por eso nosotros debemos seguirlo haciendo con todo nuestro corazón, como dice la palabra, si mi pueblo se humillare. Porque un corazón contricto y humillado, como dice la Escritura, no despreciarás, tú, oh Dios. Dice el verso 16, Gócese y alegrense en ti, todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová se ha enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. ¿Cuántas personas, aún hermanos, estamos, verdad, afligidos? Y algunos en extremo, desesperados, confundidos, turbados. Pero dice el salmista, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Hermanos, iglesia de Cristo, Dios no nos va a dejar. Sigamos hacia adelante. Hoy no nos podemos congregar en el templo como pueblo de Dios para alabarle. Pero cuánta enseñanza. Cuántos tratos de Dios individual, personalmente, estamos teniendo. O cómo poder ahora expresarle al Señor cuánto amamos su casa y anhelamos estar en su casa. Pero Dios nos concederá esa bendición. Dios nos concederá ese privilegio. Y con su ayuda en su tiempo, Él nos lo permitirá. Y una vez más, podremos, como iglesia de Dios, alabarle. Alabarle con todo nuestro corazón. Exaltarle, cantarle salmos, adorarle, levantar las manos y ser reverentes en su casa. Pero mientras tanto, hagámoslo en nuestro hogar, con nuestra familia. Sigamos alabando, sigámosle glorificando y sigámosle diciendo, Señor, voy a ser paciente. Porque aunque esté afligido y necesitado, no me voy a aturbar. Voy a seguir esperando en ti. Y Él no se va a tardar. Porque David dice, Dios mío, no te tardes. Dios les bendiga. Dios les guarde. Gócese y alégrese en el día del Señor. Mañana Dios dirá. Mañana será otro día. Ya hoy tenemos la oportunidad de alabarle y de glorificarle. Hagámoslo con todo nuestro corazón. Dios me le bendiga mucho. Y hacia adelante, mis amados hermanos. Un abrazo.